Amigos de Nagenda.p nos encontramos con los integrantes de la banda de las pequeñas aventuras de Juanito en concierto que van a estar en la Universidad Pacífico a partir del 2 de abril Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Cuéntanos, ¿cómo es esta evolución ahora de que es un concierto en vez de la obra Juanito y la bicicleta amarilla? Bueno, lo que pasa, les contamos un poco, esto empezó como un proyecto siempre pensando en hacerlo integral empezamos con unas canciones, después hicimos un cuento y el cuento lo hemos llevado al teatro el teatro es una obra musical, pero ahora queremos poner más énfasis en la parte musical porque todo el año pasado y ya hace un tiempo hemos estado haciendo muchos conciertos en parques, en festivales, en colegios y nos gusta mucho cómo están respondiendo las familias y los niños a toda esta propuesta de diferentes géneros musicales y sobre todo la idea de llevar música en vivo e interacción con los niños entonces ahora queremos hacer eso en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico hacer un concierto concierto con todo, con luces, con circo, con efectos, con video entonces queremos darle a los chicos una experiencia más desde las aventuras de Juanito con mucha música y mucha fiesta esta son las pequeñas aventuras de Juanito en concierto, ¡vámonos! estamos bueno, del 2 al 24 de abril y las funciones dobles son el domingo 17 y 24 y el sábado 23 chico ¡Suscríbete al canal! Claro, invitamos a todos los amigos que están viendo este programa, a todos los amigos de las redes, al público que ya conoce el libro, gracias, quienes conocen las canciones, quienes han ido a algunos de los conceptos que hemos hecho, a que vayan al teatro, se van a divertir en realidad, como dice Luis, hemos armado algo muy bonito, muy especial, luces, sonido, circo, surround, y varias otras cosas más que va a divertir bastante a la gente. Las entradas están en venta en Teleticket de Bonimetro y también van a estar disponibles en la boletería. Agradecer mucho el cariño y la participación de la gente e invitarlos a acompañarnos en nuestro Facebook de las pequeñas aventuras de Juanito. Ahí se pueden contactar con nosotros, escribirnos, tenemos videos, está en el link al canal de YouTube. Y sobre todo, darles las gracias a todos por la oportunidad que nos han dado de participar de la vida de su familia y de sus hijos. Bueno, ya saben, no se pueden perder las pequeñas aventuras de Juanito en concierto. ¡Gracias! 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 ¡Croc, croc! ¡Croc, croc, croc, croc! Me tenía atrapado de un canto, la boca acercaba la manera de escapar. No la forma de eso que irme, un poco que salir de esta danza se va a transucinar. Me quedan todos los ojos, 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 me quedan todos los ojos. ¿Tú eres la rana loca? ¿Y tú? ¡Tú sí!